Hola, mi nombre es Luis Prato, soy escultor, profesor en la Escuela de Arte de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, hice mi doctorado en la Universidad de Barcelona y hoy me encuentro en la Oregon State University desarrollando un trabajo que vincula arte y ciencia. Quiero invitarlos a que trabajemos juntos en un taller de producción con materiales no convencionales en escultura y diseño. ¿Qué significa esto? Bueno, posiblemente cuando pensamos en escultura se nos vienen a la mente los materiales históricos, ¿no? La piedra, el acero, la madera y muchas veces dejamos fuera materiales que están en nuestro entorno pero que son inestables, son materiales blandos, son materiales que cambian, son flexibles, son materiales que dejan ver su cambio en el tiempo o por acción de distintas fuerzas. La invitación es trabajar con metodologías que nos permitan indagar en esas cualidades materiales y extraer así sus posibilidades expresivas. Los invito entonces a formar parte de este taller. Sean todos y todas bienvenidos.